Diógenes Cubilla se desempeñaba como agente de la Senad. Estas son imágenes de apoyo de detenciones anteriores porque lo que ocurrió anoche con la detención no fue proveída a la prensa. Se prepara una conferencia para esta mañana, ¿verdad? Está para esos yosías. Y lógicamente van a hablar los jefes, ¿verdad? Nosotros queríamos hablar con los soldados que lo detuvieron, que hicieron el trabajo, pero generalmente los jefes son los que hablan, entonces van a hablar los jefes hoy. Así es el tema, son cuatro temas. No sé si tenemos desaparecido. Ah, está yosía ahora. Está yosía precisamente de investigación de delitos. Buen día, yosía, de vuelta. Buen día, Mario. Estamos esperando la presencia del comisario principal, Walter Vázquez, jefe de la División de Investigación de la Policía Nacional, para hablarnos acerca de esta detención. Ya había tres personas detenidas, tres personas civiles, pero ahora se suma una cuarta persona. Y esta persona es parte de la Senad, es un agente especial. Ya en minutos vamos a hablar con él, lo estamos aguardando aquí en sedes de la División de Investigación de la Policía Nacional. Vamos a conversar con el comisario Walter Vázquez en cuestión de minutos. De repente, yosía, pregúntale el comisario Walter Vázquez y por qué no se puede hacer esto a la noche. Tirale nomás una púa y... Vamos a hacer la consulta pertinente, Mario. A lo mejor es demasiado lejos, su casa se va a quedar de contramano, pero si él no está, pues no puede el país quedarse frenado, ¿verdad? De repente delegar un poco también sería bueno. Bueno, otro detenido, Emanuel Zacarías Rodríguez y Ángel Antonio Mongelo, alias Obama, son los detenidos ya sobre este caso. Sí, vamos a conversar. Este es los detenidos. Ya hay tres personas detenidas, esta es la cuarta persona, comisario. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, muy buen día, bravo. Este es el cuarto detenido ya. En aquel caso ocurrió el 19 de diciembre, tenemos a Emanuel Zacarías Rodríguez, Ángel Antonio Mongelo Mesa, el agente especial Rodolfo Díaz Armada y ahora Diógenes Cubilla, que tuvo también participación en ese hecho a través de conversaciones, mensajes que a través de la investigación hemos descubierto. Comisario, ¿con esto queda esclarecido completamente el caso de robo de armas en la Senat? Vamos a ir, estamos en la etapa investigativa, estamos trabajando, pero con este nosotros creemos que estamos desarticulando una red que está operando en ese sector y lo que perpetraron es el asalto a la Senat. ¿Habrían más involucrados? Estamos, estamos viviendo a través de otras conversaciones, otras evidencias, otros indicios que puedan involucrar más gente y estamos trabajando en eso. ¿Estos indicios apuntan a más agentes especiales o personas civiles? Estamos en la etapa investigativa, estamos trabajando y con la detención de este Diógenes Cubilla, con orden de captura, que a través de mensajes, conversaciones, también estuvo involucrado en ese hecho. Vamos a seguir, es el que prestó el arma de juego, entonces vamos a ver si no hay más conexiones involucradas en este hecho. Comisario, ¿con respecto al agente especial detenido, hay antecedentes anteriores, casos similares? No, no solamente este tenemos, este caso de este Diógenes Cubilla, el último detenido, no tiene antecedentes, solamente tiene orden de captura por ese hecho. ¿Qué evidencias encontraron? Y ya lo que manifesté a través de conversaciones que él mantuvo con este grupo y a través de mensajes que él, el que había prestado el arma de juego. ¿No hay señales de las armas? No tenemos todavía eso, estamos así como dije, estamos en la etapa investigativa, estamos trabajando. Mario, compañero, vamos a ofrecer el servicio de retorno al comisario Walter Vázquez, para que él también les escuche a ustedes. Comisario Vázquez, buen día. ¿Este Cubilla no es hijo de un policía? Hola, no te escucho, Mario. Sí, buen día. Quería saber si no es hijo de un policía, Cubilla. No tengo esa referencia, Mario, estamos así como dijimos, con el programa de datos, eso todavía no tenemos, pero por de pronto tiene hora de captura por ese hecho y ya está detenido. Ya, nosotros queríamos tener ya anoche la información, comisario, ¿por qué nunca hacemos a la noche? No, acá no hay ningún impedimento, el personal sabe, ahora no sé cuál es el inconveniente que tuvieron, esa es la directiva siempre del personal que participa, el que esté, porque ese es el que más conoce cómo ocurrió el hecho. Ahora, a OE, ¿por qué tiene vergüenza o tiene miedo para hablar? Yo no sé eso, voy a averiguar eso. Dale, comisario, porque de repente ya podíamos tener una información bien a tempranas horas, sin movilizar otro equipo que podía ya estar en otro lugar y de repente nos ayudamos todos, porque a la noche pues trabajamos también nosotros con el ánimo de que a la mañana tengamos la información fresca. Y es siempre bueno colaborar todo, ¿verdad? Para que la ciudadanía se mantenga informada de la mejor manera. Y generalmente ocurre eso, no sé si son demasiado tímidos los policías, porque llegamos y no, mañana a las 7 de la mañana, comisario, ni esta vez. Entonces, me digo, Argel, pues, vamos a trabajar las 24 horas, comisario. Nosotros, Mario, yo te comento, yo estoy permanentemente, la Policía Nacional está trabajando, a vos te consta eso y no hay ningún impedimento del personal. Tiene la directiva de vender esa imagen de los trabajos que estamos realizando, justamente para que la ciudadanía entienda también lo que estamos haciendo y si por ahí hay algo que puedan aportar, entonces, bienvenido. No hay ningún problema, ellos tienen esa directiva. Ahí está, confío en usted. Gracias, Mario. Bueno, es el desafío, entonces, de hablar más, de que los personales están autorizados, dice, a conversar. Yo, mira, no, Carlos, soy... Se fue el comisario, quería hacer una consulta sobre el tema, al final hablamos de la detención, hablamos todos, pero, ¿cuál era la intención de este grupo? ¿Con qué objetivo asaltaron? ¿Qué querían robar? ¿Qué había detrás? Hay gente que está financiando esto, robar la droga para consumo, para venta. Queríamos saber eso, Yusia. Sí, vamos a conversar un momento con el comisario, brevemente, él se está yendo ya para la conferencia del viceministro, ex viceministro de Seguridad. ¿Con qué intención hicieron este ataque o atraco en la Senado? Estamos trabajando, ante nosotros, ellos no dijeron nada, ante el Ministerio Público, ellos van a estar manifestando cuál fue la intención real de ese hecho que cometieron aquel 19 de diciembre. ¿Pero la sospecha que tienen ellos? ¿A asaltos? No descartamos, no descartamos eso, vamos a seguir trabajando, así como vamos a ver más que conexiones puedan tener y estamos en la investigación. ¿La presunción que tienen ustedes como investigadores? Y lo que te dije, estamos trabajando en eso, vamos a seguir investigando, otras conexiones a través de testigos también, otras evidencias, otros indicios que podamos recabar, eso va a ayudar muchísimo. Bueno, este Carlos, si tiene alguna consulta, le pongo servicio al retorno. No, no, le dejamos, le dejamos, le dejamos nomás ya que va a dar. Tiene que ir a la conferencia de prensa, sí. Le dejamos un abrazo al comisario. Muy amable, muy amable. ¿Tienes algo más? ¿Puedo comentar? ¿Vos sabés que se escapó el comisario? Sí. Pero yo le quería preguntar cómo es que las armas de la autoridad se recuperan tan rápido y los otros no se recuperan tan rápido. Bueno, yo más o menos tengo la información del tema del por qué se robó, el tema del, o sea, se intentó asaltar porque al final no lograron. Bueno, aparentemente hay toda una organización de gente de afuera, civiles y agentes de la Senad, en una organización de la historia. Está medio podridita, hay algunas manzanitas podridas dentro de la institución y lo reconoció su propio titular, Luis Rojas. Y aparentemente era robar drogas para venta afuera. Porque es un depósito que tiene mucha cantidad de droga incautada y que los jueces no ordenan su extracción. Entonces ahí se convierte en un depósito al hijo importante y aparentemente con complicidad de gente de adentro de intención a robar esa droga y vender afuera. Ahora, es raro que el comisario no maneje estos datos. No maneja, pero no. Lo que pasa que, bueno, no quería entrar en detalles aparentemente. Es el famoso tema de los asaltos a los depósitos de la fiscalía. Claro. Ahí está todo lo que... Lo que pasa que ha implicado gente que está adentro. Obviamente, la misma cosa en el tema de los robos de los bancos, siempre hay gente, o de una casa comercial, o de gente que sale con dinero, siempre hay alguien que delata. Y en el tema del ministerio público, los depósitos, los propios guardias o funcionarios son los que dicen acá hay esto y facilitan el ingreso de los delincuentes. Claro.